Con Silvano Orioles, el PRD cuenta con el mejor candidato para rescatar a Michoacán de los problemas que enfrenta y encaminarlo al desarrollo económico, aseguró el dirigente estatal de este instituto político, Carlos Torres Piña. El ingeniero Silvano, seguros estamos que impulsará un proyecto de gobierno ciudadano que se traduzca en acuerdos con la población y no solamente político, para impulsar el desarrollo de la entidad durante los próximos años. En rueda de prensa, el líder del Partido de la Revolución Democrática dijo que la incertidumbre e inestabilidad que vive el Estado deben terminar con la operatividad del gobernador electo el próximo 7 de julio. La gravedad de los asuntos que enfrentamos nos debe llevar a asumir con honorabilidad y responsabilidad acuerdos entre las instituciones y la sociedad para superar las barreras. Destacó que su partido garantiza la paz pública y la gobernabilidad con la cristalización de la democracia participativa. Aspiramos a cristalizar la democracia participativa como mecanismo para solucionar los graves problemas, garantizar la paz pública, la gobernabilidad y estabilidad social desde una visión comunitaria, humana, solidaria, sustentable, colectiva y con justicia social. Recalcó que el gobierno de Silvano Aureoles se regirá por los principios cardenistas.